Ya estoy, pan de personal porque yo soy personal Si, je, je No me lo haría así, imagínense, porque es cierto Todo el mundo, ¿cómo lo haré pan de esa saga? En el nuevo video de Lorego Investigación de verdad no recompensa Lo repetimos en cambio de la situación ecológica de la región ¡Ah! ¡Es un oncologista! ¿Qué? ¡Mirko! Ignorale pues ya todo Guarame número 2 ¡Qué hijo! ¡Te dijeros! ¡Te dijeros! Ah, bueno me dieron aceite de oliva, salsa de soja y 70 de gordas Ah, bueno Creo que con eso ya salí en mi deuda Ajá, ya está Kevin Bueno, ya me dieron rifle sub apocalíptico básico Básico como el Kevin ¿Así que te gustan los animes de temporada? No como las obras, como evangelios Ah, bueno ahora tengo que descargar una ¿Qué trucho? Abregar, aceptar, sí a todo ¡Oh Dios mío! ¡Es igualito al Kevin! Con figuritas y todo ¡Para mí es Carlos! ¡Para mí es Carlos! ¡Para mí es Carlos! ¡Para mí es Carlos! Sí, Carlos, pero también fue la que es Carlos Carlos haciendo su modelo VTuber ¿Quién es Carlos, chicos? Yo se conozco como un fantasma Ah, sí, el fantasma desnudado Suscribanse a su canal si pueden Después de darme dinero a mí Pero puede ni ver el plato de Lur Que me lo tienen que llevar No sé si te vas de cuánto ahora ¡Cállese! Checa ahí, me etiquetamos en este vídeo Así para que yo pueda robar también Oye, le vamos a la obra de Cristina a ti Bueno, me dijo algo que tenía que agarrar planos No sé qué, pero bueno, leer es... Bueno, si ya pagué mi deuda master ya sé Fuga, fuga Bueno... Medusa, huevo frito, besugo Doncella, pez cirujano, real azul Pez león colorado, no sé qué puta Sí a todo Andate con el... Finaliza a ti ahí, preparalo, mire Hija de puta, boludo Ella ha añadido un no sé qué puta Igual no pete La ecologita de mierda que no vale la pena Ah Es una ecologita que... Qué asco Eh... Menú A ver... Mejorar... Mejorar... Sí a todo Sí, sí Uff, animaciónito, ¿cuándo me esperaré? Hija de puta, este es morfeo, boludo Es lo que decía este afro samurai cuando se jubiló, boludo Jajajaja 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 Creo que hablé de la película de una serie ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Pero vamos a sumar o qué? Afrozano, debe no haber una serie No... No, 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 una serie de películas Una película y después una serie igual Ah... 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 Y bueno que... Acaba... Acaba de crear... El One Piece, por lo tanto Se sabía aprender que era su doble El ingeniero del samurái Que ya son muy lunes Habría sido... Che, pero una vez nomás te muestra la animación de mejora No, 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 no Te muestra una vez por plata así su Ah... Mejora todos los platanes Y si... Que... Si mejora sube su precio No, no, pero ahí te da la opción de mejorar todo de una Ah, ¿dónde? Ese, el amarillo ¿Mejora? No Ah... Pero es la mejora de cada uno, tengo mejora de cada uno Que de puta quien carla No, la puta encima si mejora después Puede que me quede sin ingredientes Puede que me quede sin ingredientes ¡Jajaja! 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 Bueno, no pensaba en los bancos, ¿verdad? No Yo... Yo pienso en mi propio beneficio, ¿no? Con toda persona de nuestro Señor Jesucristo No, 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 no Qué bien No, y ahora ya voy a poner ya provisión automática dentro de... A ver... A ver... Cinco... Nueve... Once... Eh, no, espera Ese... Provisión automática... Provisión automática... Sí... Y bueno... Te dejé mejorar también tu tema... No se puede hacer nada con este... Y ya la importancia es para que pones una moneda, ¿o? Y para que sepa cuánto cuesta... O no... Ah, es el del changarri... Es hora de chambear... El... Me dice... El chambeado... Chambear... La verdad que querés... Un tecito... Jeje... Este tiene un tecito, ¿verdad? Este tecito viene a hacer preparar su... Ahora, pete! Hija de puta, pete... Vos mismo querés perderlo... In extremis... Ahora, pete! Peta... Habla que hay dos ya... De que se enojan... De que se enperren... Que esa tiene cara de puta... Diga, uh... Piripiri... Es hora de chambear... El tecito... Ah... Puede ser... Se habla... Conte un tecito... Eh... Perfecto... Además, estoy el... Too fast... Too furious... ¿Quién me recomienda... El... Yo creo que he pedido primero... No estoy ni seguro... Ah... No sé, pero... Le gusta este método... Oye... ¿Qué es lo que hace? Eh... Algo... No sé... Uff... Dejaú... Piripiri... No tiene descaro... Este es de la remera amarilla... Pero es como que llegó después... Y se ofende... Guau con... Pinche puttito... Cerrado... Stonks, pete... Eso... 87... Aceptar... Yeah... Mira... Te༁... Mira... Que... Referencia personal... Si... T kadara... ein religions... Tanadadada... y cada vez se hiciste... Existe yo... una personas dije... Bueno... Uh... Dios mío... Un indian... brasileño... Boliviano Acá está el nuevo negocio de este álbum Soy el Dr. Bacon Y mirad aquí El Dr. Bacon Arqueólogo de civilización del pueblo del mar ¿En qué momento salí cuando tu grupo se hacía una referencia de motel? Y salió un pulpo hace rato que ven cuando no estaban Pero un huevo No sabemos Un tentaculo grande Una estrella de porno japonés Y acá te estaba metiendo chamu Yo sé que anteriormente Las personas se cogían a los pescados Y salían híbridos Bueno, sí, sí, sí Muy interesante tu lore en Master Sí, 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 no sabes lo mucho que me hizo No se ríe a T.K. Hager P Sí, T.K. no, es que mucho me hizo Esa es un lore y hija de puta Ah, estuvo interesante el lore Mira, me loco creo que no fue el líder amigo Increíble Increíble Ah, mira, me dejaba mejorar mi traje gratis Qué buen cielo No conozco Pero qué faltaron Ah, bueno, con el teléfono mejoró mi equipo también ¿Eso con el ataco de mierda? ¿Eh? No, con el indio ese Ah Ustedes notaron que tiene un mosfet nuevo ¿Un mosfet? Un mosfet nuevo No Ah Es mismísimo Yo pensé que lavaste nomás el que tenía que... Vaya, core Pero eso de... Hacer limpieza por lo visto es pecado para vos Casi se derramó este que... Ten cuidado Ah Llamarle pues al otaku Llamarle para Carlos ¡No! 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 Y bueno, no lo contó Un manito interesante que te dijo Y bueno, no, ya me lo llevé Y bueno Y bueno FUGA, FUGA ¿Qué? Tendrás que encontrar un artilugio en el pueblo de Mala 70... Metros Metros ¿Cómo así nos vio un mañana? Sí, sí Qué bien porque están limpiando mi cama Que vengo como si fuera quien limpia su pieza Bajándome a los 70 metros tenemos que buscar Con tabulador, cual es tabulador? Tabulador es la flechita, este boludo Si, pero el teclado que vengo está todo borrado, con el se cambió Se está borrado Si, es un teclado raro Si, es un teclado Ah Problema de actualizar, no te lo sabes Acabamos en una G.I.M.S.H.I.M.S.H.A. Un kit de mejora Ah, bueno, quedí en tu culo esta rota y no he visto que cambie todavía Que es esto? Porra eléctrica Igual Porra de a los enemigos Vamos a bajar, así que te apetece Si, me parece Uff, es mejor la ropa Tomi dice que ahí abajo va a haber algo duro Uh, Heavy Machine Triplame la 6, no se ni que es Si, si, si master Ah, double kill Ah, no problema Una boluda Y bueno, que la vamos a hacer What? No le mató a uno Corre, Italia Corre Que me resista esta Ahí la Bueno chicos Y ustedes que decían que Dios no provee Si te oliva Uy, que rico Allá, no se lo que es pero agarra Capsular Capsular Ah, este puede escapar Si por ejemplo, tipo, llegas ahí y no tendrás que subirlo Ya A ver, voy bajando mas pete No te voy a preocupar ahora por los pescaditos Que tipo Que me preocupe por los pescados Que eso es nuevo P-P-P-P-A P-P-P-A 3 pickpados pero ya le metí esa cero en el sombre Ahi va P-P-P-A no me puedo mas muer pete Y bueno Es lo que te dije pete Iy bueno pete En veces las cosas no son como queremos Allá ta pete Baja P-P-P-P Que exagerado, 17 kilos nomás que llevo ahí. Allá está el objeto de misión, vete, eso es lo que te dije. Esto no era p***. Y todo por ser una pinche butitén, no sabes escuchar al bueno y sabio. Si o si, hay alguna forma de abrir la mochila. Apreta I, que suele ser inventario. ¿O no es? Bueno, por lo visto es nuestra segunda inversión, vamos a tener que venir, ¿no? Igual es que la vas a hacer, es que la vas a hacer, el zarpado perénmico. Si, yo sé que Kain tiene la culpa. No, es que hoy ya nos ignoró para irse a Twitter, por favor. Ah, perdón, AX. Yo quiero saber cómo va a estar Carlos con sus inversiones ahora mismo. Ah, ah, ya hay oxígeno. No, pero vos no te dejes peso, no, el oxígeno. Dejaú, pidi, 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 pium. Fire of the street, turirurirurirurirurirur. Ay, que culo de acuerdo. ¿Y ustedes chicos que decían que Dios no provee? El tema es que vos no podés cargar más nada, pidi, ese es el problema. Y sigue, pidi, pidi, pero ya tengo ya oxígeno, así que puedo subir lentamente. Puedo gastar más oxígeno para subir un poco más rápido. Que por acá no más sube. ¡Un calamar! ¡Disparadale, pidi! Si, pero no tengo más espacio para llevar nada. ¿Y quién le dijo que le vamos a llevar a disparar nada más por los jajas? A ver qué pasa. No tengo más balas tampoco, pidi. Estoy pobre. He ganado. ¡Fúa, fúa! Ah, y lo mejor es que viene lo... Ah, y tiene un librito adentro. No, 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 no. Ay, no. Jejeje. Ah, y cuando... Encontré... Si, cuando ando contado. ...cuál parte de la receta por lo visto. Así para que... ...el gordotaku te pueda hacer entrar. Bueno, este vale 22, pero el... ...este vale más caro. Hay que acordarse. Ok, y el ese vale más. El moreno. ¿Viste? Los morenos son caros de... Jejeje. Le hicieron para contar algo, vámoslo. ¿Qué carajos? Y, bueno, le hiciste así y ha terminado el día, boludo. No, jamás, bre. De noche cosa, bre. Ah, hay que remodelar, pt. Ay, ya me uní ya el Cuksta o algo así creo que dijo. ¿Qué pasa con el Cuksta? Que... ...me cree un... ...un... ...Twitter de comida, pt. Un ex. No, no es un Twitter. Un... Un... Un Instagram. Un Instagram de comida. Ah, ya no puedo hablar con el gato. De ver. Te mira, finalmente. Ah, no he pescado. Chacra. Bueno, fuego otra vez a lo largo. Que hay que hacer misiones, chivas. Esa es la puta que ya dejó. Pasó algo rarísimo. ¿Qué veo? Que ahí no está en Twitter. Ah, en X. En X. Está en Instagram. Oh, marico. Le está buscando una ropa de fila en Cuksta. Jeje. Que... Que muestra en vaina es el que se le va a hacer. ¿Vos no entendés? No más. Ah, mira. Viene un delfín junto a mí. Perfecto para eso, chiquita. Los delfines son seres más de bota bota. Eh, un delfín. Te recordás a tomó la base de... ...es... 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 Che delfín, pero yo no. Tan rápido. ¡Bancana! Jejeje. Dato innecesario del día del video. ¿Vos sabías que... ...ademas de ser humano uno de los pocos años más es que viola se curraba. Por la silenfacción y violar el delfín. Si, si... ...eh... ...ya sabemos ya que te gusta el elente, pero no hace falta que nos digas. Jejeje. Jejeje. Ah. Ah, que... ...el delfín quiere que le rescatemos a su waifu que tenga. Bueno, no sé si a su waifu o a un delfín gay. Jejeje. Jejeje. Joder, man. Joder. Si, creo que si a su waifu. Bueno... ...y cual es mi recompensa por el tremenda misión. Acabo de poner el riesgo mía. ...y cual es mi recompensa por el tremendo. ...y cual es mi recompensa por el tremendo. Eh... ...me... ...si me dejó algo. ¿Que te dejó? Ni ahora voy a ver. Una perla. Uy... ...una perla por el tremendo. ...y... ...a la perla por el tremendo. ...y... ...y... ...es... ...a hacer la misión antes que se molía. ...y vuelvo a pasarlo de la vez pasada. ... ...y... 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 ... ... ... ... ... ... Te dije lo que decimos en el final boss, y ver, boss, no, Bilko, salió una perra básica, ¿cómo va a ser ese el final boss? No sabes que te decimos en el final boss, puede ser un género. Ah, mirad vos, hace que van las patas con igualitas vos. Tengo que volver al barco, me dijo que te... Concha Rosa. Agarraba para la mina. Oxígeno portátil. Subido. Y acá desgraciado. Porque hay una tremenda pancha mierda ya. Y porque las pulpas de esa mierda me tiran... Tutita. Ya no puedo más llevar nada. Y ahorita río. Y si. Si. El que es el final en que la morguera. Y ese. El que tiene razón. No puede ser. Si. Si. Tengo que tomar la esquina. Y tal vez no hoy. Pero mañana puede ser. No. 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 Y también. Ah, pete, ya que estamos en un momento de chile A mí me va a contar más a mi Luke que Saturno Luke Y la verdad que sí, está mejor Aunque no está mejor O sea, hasta ahora el peor es esbarro Luke Seguido de esbarro en cualquier otro lado Sí, de esbarro se le va a comer tú Pero hay un poco de piso en tu sitio Esa esbarro, ¿no? Pero de esbarro que no era que compramos la... La primera vez que ustedes se fueron sin mí Compraron y supuestamente ayer era la panacea No, estaba bien, o sea, continuaron bien Y luego parece que un chico parece que ahí le regalé más Esta niña a torre que en la metro Y ahí se le fue cambiando Oye, sí, algo cambió Para mí ahora mismo está... Algo cambió dentro del odds, ok Ahora mismo está Sammy Luke Saturno de la Facultad Sí, en frente de la Facultad es más rico Sí Pizza Hut Y después yo lleno puernos más No, mentira La pizzería de San Andrés que está cerca de la casa de mis socios Donde la pizza barba fue a... con carne y... Ah, mira, una vieja chota como a vos te gusta Creo que leí algo de tiburón Se viene PvP contra el tiburón, chicos Consigo una cabeza de tiburón de aceite de punta blanca Fui puta Y aceite de oliva Aceite de oliva creo que tengo lo Aceite de oliva Ah, no Tiburón de arrecife de punta blanca Sí, bueno Acá, no me debo cámaras Y bueno, ya me dice ya que le tocaste En el océano muy a la derecha Y bueno Uff, una animación de cocina, pete Uff, mira chicos, es el beef Uff Uff Uff, boludo, espera, boludo El negro está haciendo que le quiera tomar clase de cocina Perfecto Uff, ok Se me queda super atorísimo A ver qué empiezo No, 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 no No, 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 no Pero dónde está el mamado ya Ya me agarro todo No, no, no Ok Te voy a decir, yo voy a comprar que piense Y una de esas ideas para que le seguí así con tu vida Estás pareciendo Te estás volviendo un negro No, yo gasto esa calle, pobre yo no Yo no, yo no Yo no, yo no El primer paso para la decoración es la cita Yo no sé, es impulsivo, compro el 363 Yo voy a comprar medio mikerplay de una nomás que en verdad Polio polio, pep pep Ché, ché 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 ¿Me entiendes? Si por ahí, el todo es un tronito, no? No, 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 no. Y ya se me terminaron dos platos, me quedan dos nomás, ya. Ya, porque te puedo ver con las pegas, no, no, no. Y si podía. A ver negro, ha cocinado más rápido, que se me emputa la gente. No está mal, mis huevos Petra, si te la tragaste como esta. Pero no, poca gente voy, que la vamos a hacer. Gane más que ayer, que es el filosófico de todo. Vamos a dejar jugar el Pokémon con JT. Si, mira que entonces no está enviando. Si, jugado importante, no me enteré, así que vale. He escuchado ustedes chicos, por Instagram. ¡Suscribete! Es la peli Ahora repartí ligues La ecologita se fue a mi bar de sushi pete Y tambien el negro, ya no posteo fotos en coxta Ahora estoy dando like a todos No se, si no es geneticamente superior a la crítica, no me diga Vale, doler No, le sacrificamos, tiene que ser Ahí donde dice y ve si es morado o dolerito pete, es que vale la pena Si no, es directo para el sacrificio Sigue la ubicación, la señal, sigue la cabeza del tipo, no se Bueno, hay que irnos full derecha No hubiera mejorado, me olvidé No me gustan realmente las copetas, por mas si o poco el rango tiene De repente, vamos a ver eso Y es que la peli, hasta como el tiburante Y si, ahora me estoy yendo full derecha En las profundidades Me imagino que el tiburón una vez se pesaba, entonces Voy a tratar de no agarrar nada Uyyy si Si No, no de ahí que corris, co de puta Y ahora, donde corris yo, di puta ¿Que pasa en mi? Gracias Me hambre Disculpera... Toma, esto está en el marco No me dejas hasta mis tiros con un copo Creo que tu falta de skill es tremenda Ah, excelente Hijo, que mal Bueno, algo creo que me dice que no, es por acá Excelente ¿Qué vas a hacer, nada? El Air siendo un pete en Pokémon, creo que nada que nunca hayas visto Antes del pete yo no tengo tantas curas Así que hacer posible conquistas, gimnasios y farming apuras Bueno, ya tengo ya un Nakatama, chicos Me dice, ¿de cómo era? Dave, el Slayer El Slasher Respiración de El Chatar Buena de champion Eh, bueno, al tiburón creo que no lo voy a poder cazar porque está demasiado bajo Creo que No me acuerdo ni en No lo encuentro, bludo, ¿qué crees? No, no lo voy a poder buscar Critical dips, me dice ya Tentaculo Demensa Tentaculo Tentaculo Un Craneo Dinosaurio Uh, una Great, Betty Oh, suculento What the fuck Fuck Y bueno Que triste salió Que triste salió Que triste salió Que triste salió Dinosaurio de hielo Yo si, creo que para atrapar ¿Cuál tiburón de MIRE quieren...? Bueno si... Creo que si, porque no encuentro Aquí hay un terremoto en toda la cara Eh, hay un tiburón Oh ese no es un tiburón Ni idea Lo averiguero Lo averiguero Uy Uy Oh dios mio Juega Juega Toma 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 Ay verga Porque ahora no puedo esquivar Uf Uy Diosito Probe Por favor No puedo esquivar Que falso Que malo Que hay un tiburón de MIRE Esa onda la voy a morir ni o ya Y si la meten Pero viene a por mi okey Corre, corre No puedo, okey, encima está acá Dios mio, así me caí de oxígeno Por acá Dios Dios provee, por favor Uy, si provee yo que viene Dios proveerá Así que le voy a proveer unos buenos vergasos a este hijo de puta Hay que hacer de acá, tío, delante Uy, tres, tres En teoría va a ser estar desangrando que viene Ahí está Y vos que decías que Dios no provee Quarry no me puede llevar todo el tiburón, estoy full peso ¿Me puede soltar cosas? No, o al menos no me explicaron cómo hacer Yo intentaba ver antes de irte doler Y ya por eso ya con todos los botones abiertos para abrir un inventario y no Por lo menos ya está un caso de carne Ya llegué ya uno okey Dos ya sería avaricia ¿Qué? 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 Salgo Algo Por lo menos la